Interagro reportó los buenos resultados en cosecha conseguidos por sus híbridos de maíz de la línea anidera NS70 y NS82 durante la recientemente concluida campaña agrícola de invierno 2019 y con esto abren una esperanzadora producción en la campaña de verano 2019-2020 según confirmó Rogelio Cruz, subgerente técnico de esta compañía. Empezando la campaña como empresa, la campaña de verano 2019-2020 realmente con grandes expectativas en cuanto a nuestro portafolio de semillas, justamente con nuestro aliado principal que es Nidera nosotros estamos haciendo mucho foco en lo que es nuestros híbridos de maíz los dos híbridos que tenemos en el mercado con buenos resultados como es el caso de NS82 y NS70 ambos híbridos con buenos resultados, son híbridos provenientes de Brasil son híbridos que realmente se adaptan muy bien a nuestra zona tanto la zona este como la zona norte y también la zona sur que es una zona bastante maicera por tradición y donde se siembra buen área de este cultivo y con muy buenos resultados Cruz especificó que NS82 es un híbrido con buen potencial de rendimiento y que se adapta muy bien a las siembras tanto de invierno como de verano NS82 es un híbrido más de ciclo intermedio con muy buen potencial de rendimiento un híbrido que se adapta muy bien a siembras tanto de invierno como también de verano es un híbrido que tiene alto potencial productivo, tiene muy buena calidad de grano realmente la coloración, el tipo de grano que tiene NS82 es algo que resalta mucho además es un híbrido que también tiene muy buen comportamiento a enfermedades foliales sabemos que la campaña de verano siempre es lluviosa por eso hay que tener este tipo de híbridos que tengan muy buen comportamiento a este tipo de enfermedades también valga la aclaración que la recomendación de un fungicida en este cultivo siempre es importante porque protege las hojas y va a incrementar el rendimiento NS82 nosotros lo posicionamos para ambas zonas en realidad para la zona norte, también para la zona este y también estamos ingresando al mercado de la zona sur que realmente es una zona apta para el maíz donde NS82 ha demostrado que tiene muy buenos potenciales de rendimiento en comparación con otros testigos comerciales la ventaja de NS82 es que es un híbrido bastante plástico realmente se adapta muy bien a poblaciones de baja población es un híbrido que nosotros posicionamos más o menos con unas 55.000 semillas por hectárea para estar cerca de las 52.000 plantas por hectárea porque es un híbrido que tiene una panoja expansiva el número de hileras oscila más o menos entre 16, 20, incluso hasta 22 hileras así que es un híbrido que necesita espacio, muy buena profundidad de grano buena relación grano-más lo que eso hace que la mayor proporción del peso de la espiga sea en grano y eso por supuesto se va a traducir en alto rendimiento sobre NS70 el técnico aseguró que este material tiene una buena arquitectura de planta y un potencial productivo muy alto entre otras cualidades NS70 es un híbrido de ciclo igual intermedio unos días más largos que NS82 pero es un híbrido con una arquitectura de planta bastante moderna realmente se adapta muy bien a espaciamientos cortos de 52 centímetros un híbrido que también soporta poblaciones altas siempre y cuando por supuesto acompañado de un sistema de nutrición completo otra ventaja que tiene NS70 es el potencial realmente un híbrido de alto potencial es un híbrido que si hay condiciones de fertilidad de suelo buena es un híbrido que va a responder responde muy bien a niveles de alta tecnología un híbrido de techo productivo bastante alto tiene igual manera que NS82 un paquete sanitario bastante bueno tiene una profundidad de grano bastante alta y eso hace que el híbrido tenga muy buena producción ahora ambos híbridos tanto 82 como 70 destacan muy bien también la calidad de grano que eso es importante al momento de comercializar el grano de maíz NS70 igual posicionamos para las campañas de verano e invierno también para distintas zonas porque es un híbrido que cuando se lanzó comercial se evalúa en distintos ambientes y es realmente un híbrido que se ha adaptado bastante bien veamos ahora los resultados conseguidos por estos maíces de nidera relatados por los agricultores que apostaron por ellos en las últimas dos campañas agrícolas locales un rendimiento más o menos prometedor por el tamaño de mazorca y calidad de grano que nos muestra hasta el momento se ve que está excelente entonces yo lo veo bien está buena variedad se ve buena mazorca es un material muy productivo lo he venido viendo de muy cerca y también he tenido la oportunidad de poder cultivarla cuando estaba trabajando en otra propiedad y es una alternativa honestamente lo veo bien el material para el acame también 100 puntos me está resultando yo también lo he sembrado aquí en la zona no se acamó y resistente también cuestión de enfermedades es un maíz altamente productivo estamos hablando arriba de 120 quintales nos está rindiendo un maíz precoz y de muy buena coloración muy buen material también podemos ver su sanidad en algunos casos no fue echado fungicida y un maíz que se ha comportado muy bien en esta campaña de invierno el material es muy bueno el grano es un rojizo color bien que se puede vender en el mercado y tiene buen rendimiento se ve un grano que es intermedio ni duro ni blando y eso es bueno porque tiene muy buena aceptación en ciertos mercados la coloración lógico que sí al naranja que tiene un poco le ayuda mucho parece una buena opción aparte de ser un material con alta productividad el mercado no solo es para producción de granos sino también para la cervecería esta variedad que nos está mostrando es muy excelente yo creo que vamos a tener ganas de sembrar y vamos a tener que hacerlo tal como están haciendo aquí en la empresa él es un maíz que se ajusta bien a un manejo de buena fertilización y todo con buena sanidad ya entonces colma las expectativas en el tema de rendimiento nos ha dejado con una buena expectativa especialmente el N70 que se diferencia que está muy bueno por su tamaño su cilindría de la mazurka nos convence que ese maíz de un entorno de unas 7 toneladas mínimo de maíz y todos vamos sacando la prueba más no quiero mentir nosotros como propietarios aquí nos convence que yo aconsejo a la gente a probar y es probando para tener certeza creo que quiero agradecer toda la visita de ustedes y no hay duda que ese maíz está siendo uno de los mejores de la región norte aquí para nosotros o lo 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 ¡Gracias!